Lo que acaba de aprobar el Consejo Superior es avalar las propuestas que hicieron los docentes investigadores responsables de la presentación para hacer a CONICET la propuesta de creación. Si CONICET aprueba, entonces tendremos un instituto de doble dependencia en ciencias veterinarias. En una temática con áreas de vacancia, destacaban la importancia de eso. Sí, sí, así es. Las ciencias veterinarias es considerada tanto por el CONICET como por otros organismos de financiamiento de las ciencias como un área de vacancia. Tal es así que la última visita que nos hizo un miembro del directorio del CONICET, la vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET, la doctora Mirta Flavia, nos instó a presentar un instituto en ciencias veterinarias. Es decir que creo que tenemos así como un guiño de ojos para poder seguir adelante con todo este proceso y poder llegar a la creación del instituto. Que todo el esfuerzo sea fructífero. El gran valor que tienen estos tipos de institutos, amén de la esencia propia, es el trabajo interdisciplinario que se propone en él. Exactamente. Básicamente todos los institutos que se han propuesto en los últimos tiempos en la Universidad Nacional de Río Cuarto tienen la característica, la impronta dada por la reforma en el sistema de ciencia y tecnología en donde los institutos que se propongan crear en la Universidad Nacional de Río Cuarto tienen que tener aportes de al menos tres departamentos de por lo menos dos facultades diferentes. Eso en cierta manera está garantizando una mirada interdisciplinaria a una problemática concreta. ¡Gracias! ¡Gracias!